Bienvenidos y de regreso con Tech EduTips. Gracias por su paciencia. No ha grabado en unos meses. Hoy es el lunes 8 de febrero. Vamos de regreso con Tech EduTips. El plan es grabar unas veces a la semana. Español-inglés, español-inglés, español-inglés. Realmente el contenido depende de ustedes. Dame unas sugerencias. Yo tengo muchas cosas que he aprendido en los últimos meses. Pero prefiero escuchar de ustedes. Entonces, adelante en los comentarios de abajo del video. Si quieren ver mis videos en su feed de YouTube, es importante poner a subscribe. Y ya, vamos a hacer una excelente temporada de videos de Tech EduTips, espero. Y gracias por su retroalimentación.